Buenas, mi nombre es Juan Carlos Santiago, tengo 20 años de edad, estoy aquí porque me gusta la actuación y me gustaría explotar más lo que es las artes de baile, modelaje y todo eso y a través de su voto me gustaría que me apoyaran porque creo en mí y creo que puedo lograr eso. Gracias.